¡Gracias! ¡Gracias por creer en rock and roll en la música! Queremos dar gracias a todo el music, staff técnico, a todo el club del Panteón Rock and Roll por hacer posible todo esto. Queremos dar gracias a todo el club, a todo el staff técnico y a toda la gente que hace posible que el vida latino siga resistiendo después de 20 años. ¡Gracias a todos ustedes, gente! ¡Gracias a ustedes, México! ¡Sí, señor! Con esto demostramos que México no tiembla. ¡Nosotros hacemos temblar México! ¿Y lo que dice Venezuela? ¿Y esta noche va quien dice? ¡Vamos a volver nosotros!